El Hotel Granda ofrece habitaciones modernas e insonorizadas equipadas con televisión de pantalla plana vía satélite. Las habitaciones tienen además vistas al jardín. Este hotel se encuentra en un edificio protegido situado cerca del famoso puente romano de Cangas de Onís, en Asturias, y cuenta con aparcamiento gratuito. Las habitaciones del Granda Hotel disponen de calentación por suelo radiante y un baño moderno con una ducha amplia. También incluyen conexión wifi gratuita. La cafetería del hotel tiene sillas modernas y un bonito suelo estampado. Este establecimiento sirve un desayuno continental y dispone de una zona de salón tranquila. El Granda Hotel está a solo 400 metros del centro de Cangas de Onís y a 20 minutos en coche de Covadonga y las montañas de los picos de Europa. El personal del hotel ofrece información sobre las actividades disponibles en la región, como senderismo y piragüismo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.